A ver que haya cumplido un ciclo... Favra. Basta de colombianos en Boca. Favra, el Pulpo González, Roncaglia, Javi García, Ramírez, Leasco. Favra. Favra me gusta lo que hizo en Boca, pero yo siento que ya con las dos expulsiones que tuvo con el Santos y ahora en la final con el Flumin, parece que ya es momento de cambiar ahí. Campuzano, Roncaglia, Ramírez, Favra. Favra hizo cosas buenas, pero no le alcanzó y que ya está, basta. Ninguno para mí, tanto dos de diez, todavía falta. Y no sé, me tiras Favra, pero lo sigo bancando. No, yo a cada uno que fue, cada uno que se puso la casa que jugó, así que para mí el equipo que está hoy va a llegar lejos. Destacado el vínculo. Sí.